El Bajo del Mundo El Bajo del Mundo El Bajo del Mundo ¿Qué te puede decir a qué hora cierra mi maricón? No voy. Usted se la llevará toda para su casa. Mire, vamos a recibir a la candidata número uno, a ver si acabamos con esto ya de una vez. ¿Qué? La loca esa que no sale. ¿Loca? No creo. Buenas noches, damas y caballeros. Mi nombre es Sol Poniendo, y para mí es un verdadero honor compartir con todos ustedes en este magnífico concurso de Miss Universo de U.S.A. Esta no sabe dónde iría a parar y para dónde iba. Candidata número uno, díganos, ¿usted sería tan amable de decirnos cuáles son sus metas en la vida? Compartir con los más necesitados y hacer de mi final un espacio para instalar donaciones para los ingenieros. Usted no puede presentar su prueba de talento. Más que una prueba de talento, le quiero dar un mensaje a este bello auditorio y al mí. En primer lugar, le quiero darles las gracias a Dios por permitirme llegar hasta aquí. Y en segundo, a este bello auditorio por ayudarte. Lo que siempre me sabe es que convivan en paz, respetando la diversidad de cada quien y ayudando a los más necesitados. Si usted ganara la corona de Miss Universo, ¿a qué usted se dedicaría? Llevaría con respeto y dignidad el título de Miss Universo U.S.A. Para de esta manera enaltecer el nombre de mi país y dejar claro que las mujeres somos y siempre seremos el sexo fuerte. ¡Aquí hay un error! ¡Aquí hay una loca que no sé de dónde está Dios! Como la flor, con tanto amor, me viste tu. Se marci tu, me marcioi, non c'ho sé per me, però ai, come vuole, ai, come vuole. Yo sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor. Si en mi no encuentras felicidad, yo sé que alguien más te la dará. Como la flor, con tanto amor, me viste tu. Se marci tu, me marcioi, non c'ho sé per me, però ai, come vuole. Ay, come vuole, ay, come vuole. Gracias. 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 Gracias.